¡Suscríbete al canal! Mencionó este acontecimiento mientras caminaba por la calle Pero ya sabemos cómo se maneja Samara Lobató Y es que ella empieza a decir de que se acerca el cumpleaños de su hija Para posteriormente agradecer a todas las marcas que le vienen escribiendo para ser parte Ocasionando que indirectamente esté pidiendo canje Así como lo hizo con su departamento Es que me están preguntando muchos y escribiendo muchos Si ya es cumpleaños de Siana Y todavía Siana cumple en octubre Sus tres añazos Definitivamente le vamos a hacer una fiestita pequeña Igual muchas gracias Por querer ser parte del cumpleaños de Siana A todas las personas que me han escrito Jefferson Farfán contraataca y se burla de Melissa Klux Tras deuda Se paciente Grandes cosas están destinadas para ti Jefferson Farfán no se ha quedado callado Tras deberle 46 mil dólares a Melissa Klux Tras el acuerdo De que la chalaca renunciaba a todos sus beneficios por ser conviviente Más de 11 años del jugador de fútbol Él como siempre no se puede quedar callado Y mediante indirectas en Instagram Urló de la chalaca Al mismo estilo de Anuel y Ailín Su paciente Grandes cosas están destinadas para ti Comentó en su red social en Instagram Asegurando que sí o sí le va a pagar sus 46 mil dólares No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!